El Consejo de Medellín Nosotros estamos hablando de miles y miles y miles, eso no cabe la cifra de la cabeza de una vigencia futura para el tema de la cárcel de sindicados, que si uno de primera imagen la considera, dice listo, por supuesto que necesitamos una cárcel. Por supuesto, señor director, coronel Daniel, le hablábamos ahora aquí por fuera de micrófono, la situación de las estaciones de policía es dramática, es inhumana. Esos son unas bodegas de seres humanos que no deberían de existir en esta ciudad. Pero no digamos que eso lo van a arreglar y lo van a justificar vía unas vigencias futuras, eso es un engaño. Y le pido dos minuticos, presidente. Miren las cifras que le voy a dar, cómo justificamos en la operacional, cómo justificamos en la administración, cómo, quién puede justificar lo siguiente y quiero decirlo textualmente. Estamos queriendo la administración y APP que aprobemos unas vigencias, cuánto es doctor Julio, 600, eso es un platal. Bueno, eso es un montón de plata que no le cabe a uno ni en la cabeza. Y miren la situación en que están el programa carcelario que existe hace muchos gobiernos en el tema de apoyo a las cárceles psicosociales. Este año, este, que estamos a 14 de marzo, a 16, solamente han contratado los abogados y los psicólogos durante 20 días, contratos de 10 días, contratos que terminó el 28 de febrero. Yo me pregunto de qué estamos hablando, millonadas y no han tenido ni siquiera la consideración y algunos salen a decir que les preocupa la situación humanitaria y digna y por qué no les está preocupando las falencias que esta administración no corrige desde la Secretaría de No Violencia. ¿Ustedes creen que yo le voy a autorizar una vigencia de un billón de pesos que lo único que van a hacer en esta administración es dejarla firmada a un señor que fue sancionado por la Contraloría General de la República por manejar mal los recursos públicos del Estado? ¿Ustedes creen que yo le voy a autorizar un billón de pesos ahora para que firme un señor que fue sancionado por la Contraloría General de la República por manejar mal los recursos públicos del Estado? No hay forma posible, no hay forma posible que yo le autorice a este año un billón de pesos sancionado por la Contraloría General de la República y con todas esas dudas de corrupción. Una norma que está vigente es la ley 1483 del año 2011. En las entidades territoriales queda prohibida la aprobación de cualquier vigencia futura en el último año del gobierno respectivo gobernador o alcalde. Porque la norma dice que no se pueden hacer vigencias futuras excepcionales al alcalde de Medellín y es lo que está aprobando este proyecto de acuerdo, señores concejales. Una agencia PP que su incompetencia, su incapacidad está realmente rodeada de oscuridad y de denuncias que hemos hecho concretas sobre una cantidad de procesos contractuales entregados a entidades o a personas que sin las competencias técnicas le han dado millonarios contratos con recursos públicos para mostrar cero resultados en tres años y tres meses. Y nos quieren entonces dejar ya para terminar esta joyita de 675 millones de pesos, pesos constantes a pesos de año 2022, 1.15 billones hacia futuro. Dejarnos aquí endeudados a los ciudadanos de Medellín sin el cariño y el conocimiento de San Cristóbal los quieren dejar embarcados en uno de los proyectos más riesgosos para esta administración. Que si bien puede ser obligatorio por una sentencia judicial, no solamente contraría postulados legales, sino que sobre todo contraría el deseo de una comunidad que ha sido completamente olvidada como la de San Cristóbal. Y que a pesar de que les prometen hoy colegios que no les van a cumplir seguramente los politiqueros de turno, a eso sí les han cumplido con creticos las cárceles allá en el Corregio. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, que la comunidad se haya dado cuenta de cómo opera el Consejo de Medellín en este tipo de malas decisiones para la ciudad. Que se den cuenta cómo los concejales guardan silencio en todas las ocasiones y votan juiciosamente. Y eso hay que recordarlo el día de las elecciones. Vamos a castigar con el voto a esos concejales que han sido aliados de esta administración, que han abupado de la corrupción, que se han mantenido silenciosos frente a todas las denuncias. Es el momento de que este consejo cambie y esperamos que la comunidad, con su voto en octubre, sea capaz de sacar de acá a todos esos concejales que, guardando silencio, entregan y traicionan a las comunidades por defender unos puestos y unos contratos que tiene la administración municipal. Es hora de que Medellín cambie las costumbres políticas. Es hora de que Medellín empiece a renovar realmente este consejo y saquemos a estos politiqueros sentados de estas curules. Gracias, presidente. Buenos días. Aquí estamos desde el Consejo de Medellín en un debate. Hay una obligación para Medellín de construir la cárcel de sindicados. Eso está claro y hay que hacerlo. Lo que bajo ninguna circunstancia podemos permitir es que por acá se vaya a manejar una coima bravísima. Nos están pidiendo vigencias futuras, o sea, plata en el futuro, más o menos por un billón de pesos. Y Quintero está desesperado por adjudicar eso. Hay mucha huya. Uno, que el director de la agencia PP está sancionado por la Contraloría por manejar mal los recursos públicos. Y dos, hay una denuncia de que en Bogotá una alta funcionaria de PM está pidiendo una coima del 5% de esto. O sea, estamos hablando casi de millones de pesos. Hasta que eso no se aclare, bajo ninguna circunstancia no va a prestar para esto. Así lo estamos necesitando en Medellín de carácter urgencial. Esto lo volvemos a presentar en enero del próximo año porque se necesita en Medellín, pero en un gobierno honesto, honesto, que esperamos que sea el nuestro para que podamos sacar este proyecto adelante.